Hay dos tipos de personas. Usted sabe lo que es esto, ¿o no? Una chiquera del Banco Chile. Era la forma de pagar. ¿Tienen idea lo que es esto? No. ¿Ah? No. No te lo ve así, no... ¿No sabes qué es? No. O mejor dicho, generaciones distintas. Y lo sigo usando. ¿Y por qué? Porque realmente me gusta todo. Ya. Que me den, que me den papeles. No, olvídate. Aparte, ¿qué más tiene tiempo para después ir al Banco a cobrar el cheque o a depositarlo? Es imposible. Y claro, si retrocedemos en la máquina del tiempo... Hacer este tipo de ejercicios era algo común. Pero como todo en la actualidad... Al igual de rápido como cambió la calidad de la imagen, también avanzamos en los métodos de pago. Dejamos atrás el papel, lo físico y ahora el protagonismo lo tiene el mundo digital. De hecho, según los últimos datos del Banco Central, a marzo del 2023, los pagos digitales acumulan en 12 meses 5.292 millones de operaciones. Los avances tecnológicos en esta área han sido, son y seguirán siendo vertiginosos. Y cada vez son más los nuevos actores. Este martes, Apple Pay aterrizó en Chile. Un nuevo método de pago digital que permitirá realizar una compra con el celular o reloj de la marca. Una nueva billetera virtual que estará disponible para usuarios de tarjeta Visa y Mastercard de nueve instituciones bancarias y de retail, entre ellas Transbank. Con Apple Pay, hoy ya son 13 las billeteras digitales que pueden operar en la red de Transbank. Pero, ¿qué tan acostumbrados estamos a estos nuevos formatos? Eso de pagar con el celular, de tener... Nada, nada, nada. Pago todo con el celular y es bastante más cómodo, simple. Me puso mi nieta, pero la verdad no lo ocupaba. La tecnología viene de ayuda mucho, es todo más rápido. Al parecer, la aceptación de estas nuevas plataformas es generacional. Así lo asegura José Alberto, dueño de esta verdulería. Nos cuenta que instaló un método de pago digital hace dos años, pero que recién en el último tiempo ha ido aumentando su uso. Sobre todo, tras las ofertas o acumulación de puntos que ofrecen las aplicaciones. Las personas que pagan por lo menos con aplicaciones, personas ya como más jóvenes, personas de la tercera edad, pues, obviamente le da ese miedo de que el teléfono, tantas cosas que se ven ahora que hackean los teléfonos solamente por dar unos dígitos. Y es ese miedo la principal traba para abarcar un mayor público. Y es que para los expertos, es ahí donde se debe trabajar en la implementación de tecnología, aunque también aseguran que es cosa de tiempo. Cuando tú has pagado de cierta manera toda la vida, es difícil hacer la transición. Sin duda, las instituciones tienen que dar mucha confianza para que justamente el consumidor, el usuario, se sienta con todas las condiciones para poder desarrollar una transacción segura. Confianza en estos nuevos métodos de pago, que serían la clave para seguir avanzando en una democratización de estos sistemas, que cada vez avanzan más rápido en Chile y el mundo.